¿Qué hay de malo? Si el amor no elige sexo, si el amor es solo un nexo que los une allí a los dos ¿Qué más da, hombre o mujer? ¿Qué más da, rosa o clave? El amor que mostraban cada vez que se veían sin hablarse Se decían tantas cosas que hasta yo mismo oía Y así como si el resto no existiera arrancando alguna envidia ¿Qué más da, hombre o mujer? ¿Qué más da, rosa o clave? 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 Y nos van diciendo que ya es hora, que si una realidad Solo esperan que no le des la espalda Si hay algo que debería tocar a todos por igual Sin duda es el amor ¿Qué más da, hombre o mujer? ¿Qué más da, rosa o clave? ¿ Se lo hace, rosa o clave? What, rosa o clave? ¿Qué más da, hombre o mujer? ¿Qué más da, rosa o clave? ¿Qué más da, rosa o clave? Se lo hace, rosa o clave, Es su mano Las oclave, las oclave, las oclave Las oclave, las oclave, las oclave, las oclave